Quiero felicitar a los estudiantes de los Libertadores Bogotá y Cartagena por todo el esfuerzo que están haciendo. Muchas bendiciones, sé que pronto estaremos bien. Mis mejores deseos para todos ustedes que comienzan un nuevo semestre. Quiero también animarlos a que tengan la mejor actitud en todo lo que hagan. Recuerden que la actitud con la que ustedes hagan las cosas va a determinar la actitud que ustedes tengan en la vida. Por eso yo los animo también a que trabajen con esfuerzo, con disciplina y sobre todo con mucha fe para lograr alcanzar todo aquello que han soñado. Quiero enviarle un gran saludo a los estudiantes de los Libertadores en Bogotá y Cartagena. Muchas felicitaciones por lo que están haciendo y por ese gran esfuerzo y sé que todo estará bien.